¿Por qué me decidí a ser profesor? Por tres razones simples. La primera, me eduqué ahí. La segunda, me encanta ser profesor. Y la tercera, creo que tengo el conocimiento necesario y la experiencia necesaria para poder inculcar y para poder transmitir los conocimientos a nuestros estudiantes con la finalidad que cuando ellos salgan de su carrera universitaria nunca tengan miedo de emprender un negocio, nunca tengan miedo de empezar con la idea que ellos siempre han tenido dándoles vuelta en la cabeza. Lo lindo de ser docente es que nosotros no somos egoístas con los conocimientos y el impartir y el brindar nuestro conocimiento que lo adquirimos en diferentes formas, en diferentes partes, eso es lo lindo de ser docente y eso nos caracteriza que nosotros entregamos nuestros conocimientos a los estudiantes. El estudiar arquitectura y el estudiar cualquier carrera es muy duro y es muy fuerte en este momento de pandemia, pero siempre la educación es algo positivo para nuestras vidas. El contacto con los estudiantes, digamos, deseosos de conocimientos y de experimentar fue lo que me motivó a seguirme preparando como docente y brindar los conocimientos, más que nada, como digo, siempre con el respeto y sobre todo con cariño y amor a los estudiantes, tratando como si fuesen nuestros hijos, porque siempre están ansiosos de conocer y muchas veces los docentes como que restringimos ciertas cosas. De ahí nació el amor por la docencia, pues como vuelvo a repetir, son 32 años que he permanecido acá en la universidad. El ser docente para mí veo que es una de las actividades más significativas que se puede dar dentro de esta noble formación, dentro de la educación. Creo que ha sido para mí la mayor satisfacción el interactuar con los estudiantes, el poder compartir experiencias y también aprender mucho de los jóvenes y que a uno le contagia también ese dinamismo y poder conseguir empatía ante ellos. El maestro con su mística forma hombres y mujeres libres de pensamiento. Lucha por tener una democracia en la que todos participemos, una sociedad incluyente y participativa, una formación cultural, social, científica que precede al desarrollo. El ser maestro significa estar en contacto con los más altos valores que tienen los seres humanos para servir a la sociedad desde la educación. Inspirados en el Día del Maestro, conmemoramos el trabajo y la lucha diaria de los docentes de la posesión. Como un camino lleno de retos, nuevas oportunidades y aprendizaje constante. Este 2021 felicitamos a los promotores de conocimiento. Gracias por su compromiso y responsabilidad para con nosotros, los estudiantes. Queridos profesores, continúen en este camino, tomando el modelo de Cristo como ejemplo para educar y forjar seres humanos con grandes proyectos de vida, personales y profesionales. Gracias por ser profesores de la PUSESI y demostrarnos convicción, compromiso, responsabilidad y amor por educar. ¡Feliz Día del Maestro! Queridos compañeros profesores de esta universidad y si me permiten extenderlo, el saludo a todos aquellos que estamos ligados a la educación. Celebrar el Día del Maestro es importantísimo para todos. Primero porque yo pienso en el maestro de los maestros, que es Jesucristo, ¿verdad? y que hace posible que innovemos permanentemente nuestra actividad como maestros, como profesores. Y segundo porque realmente la actividad que tenemos todos en la educación es de una responsabilidad impresionante en estos momentos. Vivimos una tragedia en el mundo, pero que no solamente es por pandemia de salud, es también tragedia educativa. Necesitamos transformar la educación, necesitamos innovar la educación, necesitamos dedicarle nuestra vida a esa transformación de la educación. Déjenme felicitarles, sí, pero déjenme también ponernos, yo el primero, un reto que nos robe la vida, si es posible, para que nuestras nuevas generaciones sí reciban de nosotros aquello que soñamos, que visualizamos, que tenemos delante como esperanza, sueño, pero también trabajo cotidiano. Felicitaciones por ello y gracias por vuestra vida dedicada a la educación. No va a ser desconsiderado. Cuando lleguemos todos a la otra vida, que no sé cómo será, pero debe ser mucho mejor que esta, vamos a recibir el premio que no nos arrepentiríamos de haber dedicado nuestra vida con este esfuerzo a luchar por transformar los corazones, las mentes de las personas con el trabajo que hacemos cada día. Felicitaciones a todos.